Ah, bueno, yo sí la escucho. Ok, ¿los demás se escuchan, chicos? Bueno, al parecer no. Ok, tenemos que comenzar, ¿vale? Ok, comienzo a trabajar, no sé quién anda por ahí. Si no me contesta. O está muy lejos. Ok, vale. Pues comenzamos con la clase de probabilidad y estadística. La dinámica es la misma, tenemos 45 minutos de clase. Se pretende que esto tenga que ser algo muy puntual, porque si no, no nos da tiempo de realizar las actividades. Ok, ¿qué es lo que queremos lograr en esta clase? Es que identifiquen los conceptos básicos de las distribuciones de probabilidad. Comenzamos con una colaboración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos y con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ok. Pues, ¿cuál va a ser la secuencia o la dinámica de la clase? Comenzamos siempre con una oración inicial, como ya es característica de nosotros, de colegios, somos católicos. Pasamos, se va a realizar un pase de lista a las 9.05. Esto se pretende que sea muy puntual para que nos dé tiempo. Después de 9.05, una vez pasando lista, ya se tomará como retardo. Si recuerden que esto forma parte de su calificación. Veremos lo que es la teoría. Se realizan ejercicios. Realizarás también un cuestionario de Google Form y tu oración final. ¿Hasta aquí alguna duda, Valé? No, Miss. No, ok. Pues el tema de hoy es distribución de probabilidad. Comenzamos con la definición. La distribución de probabilidad es un listado de las probabilidades donde se describe la probabilidad de que un evento ocurra en un futuro. Esta es la principal característica o la palabra clave de esta definición. Obviamente es la probabilidad de un evento, pero que ocurra en un futuro. No vamos a calcular ni en un presente cercano. No, va a ser siempre a futuro. Los diferentes tipos de distribución de probabilidad, pues está el uniforme discreto, el binomial, el uniforme, la distribución normal. Pero nosotros nos vamos a enfocar ahorita a los conceptos más básicos. Esta, por favor, la segunda diapositiva, Valé, y de la segunda en adelante, por favor, toma una nota. La clase se va a quedar grabada para que tú tengas, en cualquier momento libre, puedas pasar estos apuntes en tu cuaderno de probabilidad. ¿Vale? Sí, sí. Ok. Los tipos, ya sabes que en todo evento de probabilidad tenemos variables. En este caso son dos, son las generales, que son las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas, ¿te acuerdas cuáles son? Vale. ¿Son las que salen uno o salen otro? Ok. Son variables que tienen un valor determinado. Ah, ok. Es decir, sí, es decir, en una moneda o tienes sol o tienes águila, no hay más. Cuando tú lanzas un dado, un dado pues tiene seis lados. No puede tener más, es un dado común, ¿no? De ahí son valores muy determinados, muy cerrados. La ruleta, su numeración va del cero al nueve. Solamente son esos dígitos los que se utilizan dentro de esa ruleta. No hay otra numeración más allá de esos, de ese intervalo de cero y nueve. ¿Sí? Y aquí, para calcular estas variables, utilizamos la distribución de probabilidad binomial y la de Poisson. Pero eso ahorita no lo veremos, lo veremos más adelante. ¿Y lo que son las variables continuas? ¿Ahí te queda claro lo que son las discretas? ¿Vende, Miss? ¿Te queda claro lo que son las variables discretas? Sí, ya. Ok. Sí, esto lo vimos en el curso, bueno, en el bloque pasado. Sí. De hecho, realizaron investigación acerca de los tipos de las variables. Ok. Y tenemos las continuas. Esta, por definición, son variables que pueden tomar el valor de una cantidad infinitamente grande de valores dentro de ciertas limitaciones. Por ejemplo, se me ocurre tomar un intervalo de cero a uno. Sí, ahí tienes, y una infinidad, empiezas con décimas, empiezas con centésimas, milésimas, diezmillonésimas, y vas partiendo en fracciones muy pequeñas. Entonces, dentro de ese intervalo, una variable continua puede adquirir cualquier valor. ¿Sí? Hola, ¿alguien más me escucha? Hola, Sandra, buenos días. Sí, Miss. Ok, continuamos. Vamos a ver un ejemplo. Mira, este ejemplo es muy bonito y muy claro. Se me interesa, o te interesa saber, el número de caras que aparece en tres lanzamientos de una moneda. Es decir, yo tengo una moneda de 10 pesos, de 5 pesos, y quiero lanzarla, las lanzo más bien tres veces, y quiero saber cuáles son sus combinaciones o la probabilidad de cada uno de sus eventos. Entonces, el 2 es de dos caras, el 3 que está en el superíndice es porque son tres lanzamientos. Entonces, desarrollamos esta potencia, que es 2 por 2 por 2 es igual a 8. Y vemos lo que es el tabular o la tabla. Tenemos el número de lanzamientos, es primer lanzamiento, segundo, tercero, hasta el octavo lanzamiento. Entonces, yo comienzo a lanzar mi moneda tres veces, y en la primera encuentro que es E, es como un sol, y la C es la cara. Entonces, al principio encuentro que primero me sale las tres veces E, y después me salen dos E, y me sale la primer cara. Después me sale una E, una cara y una E. Después me sale la cara y dos E. Después, las dos caras y una E. Esto es como hacer un árbol de probabilidad. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los árboles? ¿Que veíamos cuáles podrían ser las posibles combinaciones? Sí, sí, Miss. Ok. Esto es muy parecido, nada más que lo estamos haciendo de forma tabular. Al final, contabilizamos cuántas caras obtenemos. En el primer lanzamiento no obtuvimos nada, o la primera prueba. En el segundo tuvimos una cara. En el tercero tuvimos otra vez una cara. En el cuarto, una cara. En el quinto, ya obtuvimos dos. Quinto, sexto y séptimo son dos caras. Y en el octavo ya tenemos las tres caras. Estos son lanzamientos de probabilidad. Tomé la moneda, la veinte tres veces, hice ocho pruebas y esos fueron mis resultados. Ahora, ¿cómo vamos a manejar esos datos? Ah, bueno. Entonces, para calcular la probabilidad de mi evento, yo la voy a escribir la probabilidad, que es la P, entre paréntesis X, que es el título de la diapositiva. Y retomamos la misma tabla, la anterior, para obtener la tabla amarilla, la segunda. Entonces, tenemos número de caras, o serían números de caras que obtuvimos en el evento. Te das cuenta que en el primero, pues no hay ninguno. En el segundo, obtuvimos una, dos, tres. Tenemos tres de ocho. En el tercero, que es el número dos, tenemos dos de dos, tenemos uno, dos, tres, de ocho. En el último, obtuvimos uno de ocho, que es el tres. ¿Sí relacionas esos conceptos? Ok, espero que sí lo vayas relacionando. Entonces, realizamos la división de los cocientes, que es uno entre ocho. Uno es la probabilidad entre ocho, que es el total, y me da .125. Tres entre ocho, .375. Y uno entre ocho, pues son las mismas cantidades que se realizan. La condición aquí, siempre va a ser una de las características, es de que la probabilidad de un evento, tiene que dar como sumatoria total, uno. ¿Sí? Lo vemos acá. En la siguiente diapositiva, vemos las características. Las características de distribución de probabilidad. Una de estas condiciones, o características, es de que la probabilidad de un resultado se encuentra entre cero y uno. Si regresamos a la diapositiva, a nosotros nos dio uno. Entonces, este evento está bien evaluado, porque está dentro de los márgenes. Siguiente característica, que los resultados son mutuamente excluyentes. ¿Te acuerdas qué era la definición de mutuamente excluyente? Vale, ya te dormiste. No, mis. ¿No? ¿Estás buscando? Sí. Ok. Los resultados, ¿no recuerdas cuáles son los mutuamente excluyentes? No, ok. Anótalo, por favor. Son cuando dos eventos no pueden suceder al mismo tiempo. Ah, ok. Sí. Y el último, la última condición, la suma es exhaustiva. La suma de todas las probabilidades debe de ser uno. Es decir, vamos a la diapositiva. Si yo tengo, si yo tuviera aquí 10, 20, 30, 50, 80 eventos o probabilidades, toda la suma de ellas me debe de dar uno. Esas son las condiciones que siempre debes de considerar para cada uno de estos cálculos de la distribución de probabilidad. Ok. ¿Vas anotando? No. Sí, sí, mis. Voy anotando. Ah, ok. Porque estoy cambiando la diapositiva. Entonces, avísame para que tú vayas, te vaya dando unos minutitos mientras pasas los apuntes. O recuerda que queda la clase grabada para que para que después tú lo visualices y con calma pases tus apuntes. ¿Sí? Sí. Ok. Seguimos. Ah, ya me pasé una. Ok. Aquí también podemos calcular las medidas de dispersión. ¿Te acuerdas cuál era una medida de dispersión? O para qué nos ayudaban, nos servían. Ok. Te recuerdo que las medidas de dispersión nos ayudan a verificar qué tan lejos están mis datos con respecto a la media. ¿Y qué factores nos ayudaban a determinarlos? ¿O qué parámetros, más bien, nos ayudaban a determinarlo? Era la media, la varianza y la desviación estándar. Aquí nosotros estamos acostumbrados de que la media siempre va a ser una X con una rayita, con un segmento en la parte superior. Aquí va a cambiar el símbolo. Aquí tenemos este signo que representa la media y obviamente va a ser el valor típico que representa una localización central. Tiene otro nombre. Va a ser el valor esperado o esperanza. Así se le conoce. Y tu fórmula, entonces, va a ser este símbolo, que es new, es igual a la sumatoria del número de muestras que yo tenga multiplicado por la probabilidad del evento. ¿Sí? Es muy fácil la fórmula. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde tú puedas visualizar. Puedes visualizar bien cómo aplicar esta fórmula. Tenemos otra medida de dispersión, que es la varianza. La varianza, al igual, es un parámetro que nos dice la dispersión, qué tan alejados están mis datos con respecto a la media. Por lo tanto, este se define como la diferencia entre la frecuencia, que es el número de muestras menos media, multiplicada por su respectiva probabilidad. ¿Sí? Tienes la fórmula en pantalla. Me vas a preguntar cuál es la frecuencia. Ah, la frecuencia la voy a dividir. La voy a seleccionar como x menos mu. Ajá, y esa va elevada al cuadrado. Recuerda que probabilidad son puras fórmulas, solamente hay que saber qué parámetro o qué símbolo representa cada una de las letras. Y por último, tenemos la desviación estándar. Esta ya sabes que es la raíz cuadrada de la varianza. Sí, entonces, terminando lo que es la varianza, solamente de raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar. ¿Hasta aquí alguna duda, Vale? ¿Alguien más me escucha, chicos? ¿No te llevo muy deprisa? No, no ves. ¿No? No. Vamos bien, entonces. Ok. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, Vale, te pido, tienes calculadora a la mano, tu celular que tenga calculadora, para que lo vayamos realizando juntas. Sí, bien. ¿Sí? Ok. Entonces, el ejemplo nos dice que el señor Smith vende vehículos en la empresa Mi Cochecito. Por lo general, vende la mayor cantidad de vehículos los días sábados. Ideó la siguiente distribución de probabilidad de la cantidad que espera vender el próximo sábado. Determinar el tipo de distribución de probabilidad y la desviación estándar. Ok. Pues entonces, este señor Smith se puso a diseñar la distribución de probabilidad. ¿Sí? Y dijo que en el primer día, en el sábado más bien, porque es solamente un día, tiene esta distribución de probabilidad que es PX. ¿Sí? Esta tablita, estos datos, ya te los está dando por default. El problema. Ahora, ¿pero qué vamos a hacer con esos datos? Primero, vamos a determinar que nos pide que qué tipo de variables son las que vamos a utilizar. ¿Tú qué crees que vale? ¿Qué tipo de variables? Ok, pues la variable va a ser aleatoria discreta. ¿Por qué va a ser discreta? ¿Por qué va a tomar solamente un valor dentro de un determinado rango? Es decir, él va a vender 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 coches. Nada más. ¿Sí? Aquí en ningún momento me dice que va a vender 1.5 coches. No. Son valores totalmente enteros. ¿Sale? Ok, entonces, la primera respuesta a la pregunta de determinar el tipo de distribución de probabilidad, la respuesta es aleatoria discreta. ¿Sí? Las razones ya te las comenté. Ok, el siguiente paso es hacer el tabulador. El tabulador, tenemos X, que va de 0 a 4, y tenemos la probabilidad del evento. Estas dos columnas ya te las está dando por refaul del problema. ¿Sí? Que entonces es X, que es la muestra que serían los vehículos, y P es la probabilidad de ese evento. Entonces, tenemos que calcular primero la media. Y la media va a ser igual a la multiplicación o al producto de X, el número de coches, por su probabilidad. Y multiplicamos, que 0 por 0.1 me va a dar 0. Todo número multiplicado por 0 me da 0. Siguiente, 1 por 0.2. El siguiente, por favor, tú llena, llena la tablita, ¿vale? Ok, espero que ya la hayas llenado. Y como te darás cuenta, aquí el resultado, el resultado total me dio 2.1. Recuerda que tu participación en clase es muy importante. No nada más es la asistencia. Tienes que participar. necesito una retroalimentación tuya para saber en qué punto tú tienes duda, en qué punto yo puedo ayudarte. Ok. Sí, ya la contesté la primera y sí, da 2.1. Te da 2.1. Perfecto, vale. Ahora, el siguiente paso, ¿recuerdas cuál es el parámetro que hay que determinar? ¿Es la varianza? Exactamente. ¿Ya tienes la fórmula? Sí. Ok. Entonces, solamente hay que sustituir, hay que sustituir los valores, que es la sumatoria de tu media, la media, ¿cuánto nos dio en el primer valor? ¿Qué es? Ah, no, es el primer valor de tu muestra, que es cero. Menos la media. La media nos dio 2.1. Eso se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad del evento. Yo aquí en pantalla tengo dos ejercicios. Mira, entonces tengo que es cero, menos la media que es 2.1, se eleva al cuadrado y se multiplica por punto uno, que es la multiplicación del evento. En el siguiente va a ser uno, que es la muestra, el número que va a variar en todo este desarrollo va a ser la muestra, que vas a cambiar el cero por el uno, el uno por el dos, el dos por el tres, el tres por el cuatro, el cuatro por el... Ah, no, hasta ahí, ¿no? Ya me iba a seguir. Ok. Haces la resta, lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por la probabilidad. ¿Sí, vale? ¿Vamos bien? Sí, se me... Ok, entonces, por favor, realiza el cálculo, aquí te espero. recuerden, 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 chicos, que si tienen alguna duda en Aula 24, por favor, escriban. damos unos minutitos para que realicen el cálculo. Ok. Gracias. 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 Esme, ya te vi, sé que estás ahí. y recuerden, chicos, que tienen que participar, no va a pasar nada, recuerden que si nos equivocamos, es momento de corregir. Pero sí, el participar es muy importante, porque así yo veo que tú entendiste, entendiste el tema, y recuerda que son puntos, puntos a tu calificación. Voy a tomar lista, que recuerden que la lista se toma al inicio de clase, voy a tratar de ser muy puntual, les pido solamente que se conecten cinco minutos antes para que esto vaya fluyendo, fluya la dinámica de la clase y se logre con los objetivos. El pase de lista, te voy a ir nombrando, por favor, tú vas contestando, presente, aquí estoy, hola mis, buenos días, ¿va? Ok. ¿Listo, Vale? ¿No les vale? ¿Esme? Sí. Ok. Angie no está, ¿verdad? Raimundo. Arianet. Sebastián. Carla. Esme. Aquí. Hola, Esme, buenos días. Buenos días, es que ya no se ve la pantalla. Ya no se ve. Ya no se ven las imágenes. Qué raro. Este, Vale, ¿tú sí las ves? Ah, sí, sí, mis. Sí, mira, porque yo las estoy compartiendo desde aquí, desde la máquina. Sí. Mis, y este, Hugo me está diciendo que, bueno, él está hablando, pero no, no se escucha. Ok, ese es el problema de su audio, tiene que configurar tiene que configurar su audio antes de entrar a sala, pero ok, yo le tomo la asistencia. Moni, Yadi, Hugo, ya vi que está, Julián, Julián, no. Ok, Jessé, Arad, Cristian, Levi, Maravillas, Mish, Esme, obviamente, Arturo, ¿a quién dijo presente, Esme? Sí, fui yo. Ok, Esme, luego se confunde la voz. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Hace un rato estaba hablando y no. Ah, ok, no, ahorita se escucha muy claro. Ah, ok. Este, Marely, Dulce, Sandra, Sí, ya te vi, Sandra. Mariana, ya te vi. Uno, dos, tres, por Sandra. Y aquí veo quién está conectado, chicos. Por eso me extraña de que no participen y que sea vale la que se lleve el puro 10. No tenía micrófono, Mish, pero ya. Ok, perfecto. Ok, recuerden que siempre hay una prueba y error en la primera clase, pero esperemos que más adelante ya esto fluya mejor. Este, Mariana, Mariana no la veo, sin embargo, sí me habló. Alexander, Jonathan, Valen, este, Migue, Vega no está. Presénteme. ¡Vega! ¿Y por qué no habla, Vega? Buenos días. Es que no le entendí el tema. ¿Entraste desde el principio? No, entre como las 9, 10 o 9, 20, algo así. Ah, ok. Mira, la clase queda grabada, la voy a subir a plataforma y ustedes pueden bajar en cualquier momento la clase, ¿sí? y cualquier duda, ya saben que pueden escribir en plataforma, chicos. Es un poquito lento, pero sí contesto. Sí. Ok, gracias, Vega. Edgar. Edgar. No, no está. Y, este, Ian. No, tampoco está. Ok, chicos, recuerden que la participación cuenta mucho, el que ustedes ingresen a sala es también puntos a su favor. Ok, continuamos con el ejercicio, ¿vale? Este, los demás chicos, solamente sustitución de fórmula, creo que no está muy complicado, solamente cambian algunos conceptos, algunos, alguna nomenclatura, ¿sí? Como en la media, pero lo demás creo que es igual. Y la multiplicación de la probabilidad del evento. Ok, este, la desviación estándar, ¿cuánto te dio? O alguien, ¿alguien realizó el cálculo? De la varianza, primero vamos con la varianza, ¿cuánto te dio el cálculo? Creo que aquí ya te estoy dando la respuesta. ¿Cuánto les dio el cálculo, chicos? ¿No, ninguno? ¿No? Ok, el cálculo, como aquí ya ves, lo ves en pantalla, de la varianza, es de 1.29, la varianza. Recuerda que para determinar la desviación estándar, tú realizas la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, aquí en pantalla no tienes, el resultado de la varianza es 1.29 y de la desviación estándar es el que está en azul, 1.135. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No. ¿No? No. Ok. ¿De tarea? No, ninguna. Ok. De tarea vas a pasar nada más este ejercicio. Quiero que lo, bueno, es necesario que lo analices, que verifiques, que hagas tus anotaciones importantes, este, de cómo aplicar la fórmula, en qué momento, este, si tengo que realizar algún, algún, o algún cálculo en la distribución de la probabilidad, si tengo que verificar que el, que el cálculo de la distribución de la probabilidad de 1, no sé, tienes que analizar bien, bien los conceptos básicos, también el tip, las condiciones o las características que tiene que tener esta desviación, esta distribución, ¿sí? Pasa, por favor, el ejercicio completo a tu cuaderno, me mandas una foto y lo subes a plataforma Aula24. Para esto, creo que no necesitas tanto tiempo, ¿sí? Hoy es miércoles, ah, no, hoy es martes, ¿sí? Para el viernes, por favor, pero esta tarea ya no la voy a recibir atrasada, ¿sí? El viernes va a ser el último día de entrega. Ok, y con esto terminamos el tema de hoy, chicos. Vamos a volverlo a... ¿Ejercicio que está de raíz cuadrada a la varianza es el que se va a hacer de tarea? No, este es el resultado del ejercicio. Ok, entonces lo vas a unir aparte. No, lo único que te pido es de que el ejemplo, ¿ves la diapositiva del ejemplo del señor Smith? Sí. Ok. Realices de la presentación, hagas tus anotaciones importantes. Uno, dos, pases a tu cuaderno este ejercicio, pero que tú lo vayas analizando de dónde salió la primera tabla, la segunda tabla, realizamos cálculo de media, de desviación estándar, de variación. ¿Cómo fuiste realizando este ejercicio? Fíjate que en la segunda, en esta diapositiva, no tengo todos los resultados. Esto los tienes que hacer tú. Los hizo Vale, pero los demás no sé si lo realizaron. ¿Sí? Me tienes que enviar este ejercicio ya resuelto. Yo ahorita nada más te fui guiando para que tú fueras realizando paso a paso los ejercicios. ¿Sí? Ahora te pido que nada más me envíes este ejercicio ya resuelto. Ok. En esta diapositiva están los resultados de lo que es la varianza y la desviación estándar. Creo que la tarea está muy sencilla, pero necesito que tú analices bien este problema de dónde sale cada uno de los parámetros. Y de los valores, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No. No. Ok, chicos. Pues con esto terminamos la clase. Este, recuerda que si tienes alguna duda escríbeme, escríbeme en Aula24 y ahí te te contesto. Digo, la plataforma ahorita está un poco lenta, pero siempre trato de contestarte en el momento o te llega a los 10, 15 minutos o hasta la hora, ¿no? Pero siempre te contesto. ¿Ok? Hacemos oración final. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia. Prueba por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues chicos, cuídense mucho. Me dio gusto ver, va bien escuchar, aunque sea poquitos. Vale, tú hiciste la clase. Los demás, espero que por favor en la próxima sesión participen, porque cuenta como calificación. Y pues bueno, espero veros pronto, chicos. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. mis. Contesten, chicos. Adiós. Hasta luego. Ok, bonito día. Bye. Cuatro, veinte. Adiós.